La Felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la miguela tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo corra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo corra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá 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 Bendición de mamá